Bum bum, bien me exhortate, don't fuck with me ¿Qué onda banda? Pues el día de hoy vamos a venir a ver tenis, tenis baratos en Walmart de Canadá, así que chequen el video ¿Qué onda banda? Bienvenidos a un video más en Canadá Y el día de hoy vamos a... Vamos a ir a comprar unos tenis Vamos a ir a comprar algunos precios Y vamos a ver cuál nos conviene más Hay algunos mitos sobre el costo de los tenis aquí En Canadá o en Estados Unidos, así que vamos a ir a checar a ver qué onda Cerca de aquí hay un centro comercial que está chido Se llama Duffering Mall Chequen el carro Chequen el carro cómo se detiene para que pases Eso no pasa en México definitivamente También creo que necesito un poco de aceite Mis palancas están rechinando demasiado Y es que cerca está el lago y hay mucha humedad Entonces... Chequen por la banqueta hay un perrito muy bonito Y bueno banda, aquí les puedo platicar de Canadá La verdad es que me la he estado pasando chido Hay un montón de cosas que hacer acá Hay un montón de actividades Y la mayoría son gratis Lo único que no he podido hacer es darle mantenimiento a mi bici Está un poco desajustada Y justamente en un rato más voy a comprar un poco de aceite Para que ya no rechine porque es jodidamente molesto Y bueno yo creo que en mi próximo video les voy a enseñar un poco más De lo que es la playa Y las actividades que hay cerca de allí Hay varios parques Pero obviamente este video debe llegar a los 5 mil likes Así que revienten el botón cabrones Por allá va el streetcar Que es como el pecero canadiense Es como un microbus canadiense O no sé como le llames En tu país Obviamente no tiene nada que ver con un microbus Y ya no tiene nada que ver con un microbus Check en este mini quarter que está aquí La verdad es que ya lo había visto la otra vez Pero está lleno de piedras Joder Está chido pero no creo que se le pueda dar Verga Al menos lo voy a intentar Ya se lo voy a bajar de doble peg De dropping Porque No veo la forma de llegarle con velocidad De hecho del otro lado Si está un poco alto Vamos a darle perros Tenemos que irnos de aquí porque Aquí te ponen tickets por todo Y son muy caros Así que Son muy caros Un ticket de 300 o 400 dólares No está chido También estaba pensando Hacer unos videos Sobre las bicicletas en Canadá Como Algunas No son robadas completamente Pero Si las dejan desmanteladas Como esta Así que estaría chido Si quieren que haga el video Solo tienen que comentar abajo Vamos a seguir buscando spots Se viene la bajada loca Compas No está del todo así muy loca Pero está chida Así que Se disfruta Ya casi vamos a llegar al mall Que bueno Vendría siendo Un centro comercial Pequeño Es pequeño Pero tienen unas tiendas chidas Así que Vamos a llegar Vamos a comparar los precios Ahí Y vamos a buscar Algunas ofertas Vamos a comprar El día de hoy Un par de tenis chidos Así que La meta es Comprarlos Con poco dinero Es decir Comprar un buen par De tenis Por poco dinero Así que Vamos a ver Las opciones comerciales Que hay Y si no Podemos ir Alguna tienda De segunda mano Que también Hay una cerca De ahí Y ver Que otras opciones Ofrecen Así que A disfrutar La bajadita Compa Estuvo chida Estoy entrando En calor De repente Solo me ha tocado ver Casos muy aislados De güeyes Como que Te avientan el carro Pero por lo general Puedes pedalear A gusto Sin tener Esa preocupación La prioridad Es si Al ciclista Y al peatón Al 100% Así que Esa es una de las partes Algo que si Es bien importante Aquí Es respetar Los stops Porque Hay muchos Tickets Como les dije Si te pasas El stop Hay un ticket Y bueno banda Muchos creen Que la mayoría De personas Que viven aquí Son blancos De ojos azules Y no De hecho Esta colonia Doffering Es un claro ejemplo De toda la diversidad Que hay aquí En Canadá Gente de todos colores Y nacionalidades Y eso está chido Porque Nadie se discrimina En ese aspecto Sobre Si eres mexicano Colombiano Etcétera Creo que hay un espacio Aquí Para todos Hay un espacio Que sin duda Puedes llegar Y tomarlo Obviamente Siempre y cuando Siga las reglas Las reglas De migración No las reglas De la calle Obvio Bueno y aunque No lo crean Aquí Como en México Hay que amarrar La bici Porque No es de que Te la roben Pero Hay algunos Adictos Que fácilmente La cambiarán Por droga Y o sea Nunca te la van a robar Con violencia Pero si la dejas A la mano Pues se la llevan Compran un poco De crack Y son felices Así que si vienen Compren un candado Regla de seguridad Número uno Llevar candado A todos lados Aunque sea Canadá Tiene sus excepciones Chequen todo Este desmadre Banda Aquí es donde Están los tenis Y bueno Creo que De este lado No hay tenis Como de skate O si Ah o si Hay algunos De hecho Chequen estos La verdad Es que El corte Se ve bastante Bien hecho Pero Lo dudoso Aquí es la suela Siempre Todos los tenis De esta gama Siempre lo dudoso Va a ser la suela ¿No? Chequen Este Este también Está chido Pues La verdad Estoy sorprendido Con los diseños Son buenos diseños Este solo cuesta 24 dólares Chequen Este Bueno Este no es para BMX Este quizás Podría servir Tiene buena protección Aquí Pero Este ya cuesta 44 O sea Este ya tiene El precio De un tenis pro Aquí hay estos Que son muy similares A A los Lotec En su momento Pero la suela La suela Me sigue dejando Una intriga ¿No? De si durará O no durará Se ve muy plástica Y eso me pone Un poco nervioso Pero el corte Está bastante chido Chequen este Y solo cuesta 29 dólares Bueno A lo que yo iba Con todo esto Es que Literalmente Puedes Comprarte unos tenis Un par de tenis Un buen par de tenis Con una hora De trabajo En Canadá O sea Una hora Dos horas Ponle tú Dos horas Con el soldo mínimo Puedes comprarte Un buen par de tenis En dos horas No lo que te tomaría En tu país A lo mejor Un mes O dos meses Ahorrar Para un buen par de tenis Aquí llegas Pagas 29 25 dólares Y te los llevas A tu casa Estos también Se ven chidos Estos solo cuestan 14 dólares Wow Me inventes 14 dólares No sé Si Ir a buscar Otras opciones O comprar Un par de estos No sé No sé Comprar un par De estos Y usarlos Estaría chido Y ver Y ver Que tal sirven Para la bici De hecho Se acuerdan De los modelos De tenis de skate De los noventas Estos son muy similares Me recuerdan A los Adio O Circa De ese momento Chequen Es como Volver 10 años atrás Que digo 10 Casi 20 años atrás Fuck Chequen estos Estos están bien chidos Yo creo que me voy a llevar Un par de estos Para probarlos Son me parece Que Los que cuestan 29 dólares Los voy a probar Y voy a ver Que onda Acá tenemos Los hack No sé exactamente Que marca Sea hack Pero Estos incluso Son más caros Aunque el diseño Ya se vea Medio Noventero Cuestan casi 40 dólares Como ven O sea Todos estos tenis No son de marca Son Desde aquí De Walmart Ellos los importan Supongo Simplemente llegan Y los ponen aquí Y ya tú decides Que onda Estos me recuerdan Mucho En México Salió una marca Hace mucho Que se llamaba Domba Que era una marca Bien famosa Que se hizo Muy famosa De skate Y tenían Estas tortotas Estos yo ya No los había visto En ningún lado Este tipo de tenis Vean nomás Super tortas Para los que les llega La nostalgia Del 2000 No sé A mí Los que me llenaron El ojo Son Este corte Lo que me gustó Pero parece Que no hay De mi talla Fuck Estos son del 6 ¿Qué tal Estos hacks Que son como What the fuck Son como La versión De unos Jordan Pero de Walmart Pero se ven Muy resistentes Y la suela Se ve chida What the fuck El único malo Creo Aquí está Cuestan 40 dólares Pero si te gusta El azul Que a mí Casi no me gusta El azul Pero si te gusta Son un par De tenis Bastante chingones Pues No lo puedo creer Banda Pero El único par Que me gustó Parece que solo Hay talla chica Así que Voy a tener que ir a buscar En otro lugar Algunos de mi talla Pues Banda Yo si quería comprarme Un par de tenis Pero No hay de mi talla Y soy bien mamón Con los colores Así que Si no hay un color Que me guste Yo creo que Mejor voy a buscar Algunas ofertas De Vans O Nike A lo mejor Encuentro algo más chido Por el mismo precio Así que Vamos a ver Y la desventaja Del día de hoy Es que La fila está grandísima Unos Levi's Por 34 dólares Dizzy mid school Checa estos DC Hermano Solo 39 dólares Y por acá hay otros DC Igual en 39 dólares Muy buena oferta Solo 10 dólares más Y tú puedes comprar Unos tenis originales Eso está chido Levi's Por 34 dólares La suela está chida Para darle Estos DC Me gustaron Pero Tendré que buscar Algunos de mi talla Si hay de mi talla Es posible que los compre El único problema Con las ofertas Es que no siempre Puedes encontrar La talla que estás buscando O tu talla Pero De repente Pueden salir unos Chidos Este sí es de mi talla De hecho También es buena marca No sé banda Ustedes Cuáles les gustan más Quizás estos me sirvan Para hacer BMX No sé Qué opinan Estos DC Me están llenando Los ojos Me gustan El diseño Está básico Está simple Blanco y negro Yo soy fan Del blanco y negro Vamos a ver Qué hay en el otro pasillo Si estuvieran unos Del 27 Los agarraba ya De una vez Son 28 Pero igual me pueden quedar Sí me quedan Sí Sí Están chidos como para salir A caminar Lo que no he visto Es de la marca Nike Creo que Nike Aunque sean outlet Nike se sigue cotizando Aquí hay unos Vans De hecho No me equivoqué De hecho no son Vans Qué tal estos Qué tal estos Acá hay otros DC Qué opinan de este color Y unos aquí militares Medios desgastados Se ven chidos Pues No hay muchas opciones Pero encontré un par que me gustó Y solo por 10 dólares más Es decir Iba a comprar unos chinos Por 29 dólares Pero Aquí hay unos Aquí hay unos DC por 39 dólares Así que Son solo 10 dólares De diferencia Pero te puedes llevar Estos DC Y chequen nada más La calidad Yo creo que me voy a llevar Este par Obviamente en mi talla Pero bueno Recuerden que siempre La misión Es encontrar Tenis baratos Buenos Bonitos y baratos Que sirvan Para darle al BMX Y estos Adidas También se ven chidos Igual 39 dólares Pues bien Banda Ya compré mis tenis Con 2 horas De salario mínimo El salario mínimo Pues son como Entre 15 A 17 dólares Aproximadamente Dependiendo Donde trabajes Creo que puede llegar Hasta los 14 dólares Lo más bajo Que te pueden pagar Pero bueno Con eso puedes comprar Un par de tenis En un par de horas No está mal Pues listo Anda Misión cumplida Creo Que la tienda Donde conseguí Mejores cosas A mejor precio Que fue Winners Es una tienda Que está Cerca de Walmart Si están en Canadá Y quieren cosas Originales A buen precio Vayan a Winners La verdad es que Me traje algunas cositas Chidas Y ahorita Se las voy a mostrar Ahorita que lleguemos A un lugar Les voy a hacer El unboxing Para que chequen Bien Los que siguen Mis historias De Instagram Quizás ya vieron Este skate Para alguna vez Lo que pasa Es que Es Para skateboard Así que no Así que quizás No sea muy buena idea Darle ahorita Porque les vamos A estorbar A los skates Así que Bueno igual Solo quería que lo vieran Está chido Luego vamos a grabar Algo ahí Listo banda Llegamos De regreso a casa Y ahorita vamos a checar Los productos que compramos El fucking unboxing No sé como llamar esto Backpack unboxing Bien lo que pasa Es que metí Una backpack Dentro de otra backpack Pero bueno Aquí están Las cosas Todos son de marca Como les dije Todo está muy barato ahí Y gasté Más o menos 120 dólares 130 dólares Máximo A ver Vamos a revisar Ah ok Ya 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 Si fueron 130 Pero como les había dicho Más impuestos Son 152 dólares Por todo esto Son 150 Dejámoslo en 150 dólares Por todo esto Una camisa Compré una bocina Porque ya necesitaba una He estado estos días Sin música Y es horrible Y por acá También otra camisa Y Esto no es para nada Ropa ni nada Pero ya ocupaba una También estaba muy barata 20 dólares Me costó Y acá está Estos eran por los que íbamos hoy Bueno no especialmente estos Pero estos fueron los que me gustaron Y solo estaban en 39 dólares Así que Una buena compra 39 Aquí está No les miento Y me parece que el precio Original Era de 59 dólares O algo así Y bueno Creo que es todo Y bueno aparte la mochila También fue La compré Y esta me costó ¿Dónde está el precio? Ah está aquí Está aquí 19 dólares Una mochila de keys 19 dólares Nada mal Con compartimento aquí Para la laptop Y bueno Esto fue todo lo que compré Por 150 dólares Más o menos Saquen la conversión En su país Cuanto Les hubiera costado Comprar todo esto Porque repito Son cosas de marca Son buenas Y Quizás 150 dólares Puede aparecer mucho dinero En su país Pero aquí no Aquí Eso lo puedes ganar En un día Sin problema Entonces En un día En un día laboral Más o menos Tú te puedes comprar Todo esto Sin problema Y es como ir de compras A Walmart Tan simple como eso Bueno en mi caso Pues fuimos a Winners Pero pues así funciona esto Así que suscríbanse Denle like al video Comenten abajo Y si quieren patrocinar Háganlo Sería chido Para seguir haciendo más Contenido por acá Y pues nada Espero que les guste el video Y nos vemos pronto Boom bitch ¡Suscríbete!